Привет! Меня зовут Аня, русский это мой родной язык. Y a pesar de que yo cometo españoles errores, me gusta mucho hablar español. Y por eso yo había hecho este canal, para hablar mucho en español y para intentar explicar ruso en español. Y hoy yo quisiera hablar de las 7 diferencias entre estos dos lenguas. Por supuesto, en general existen las diferencias grandes entre estos dos lenguas, pero hoy hablo de las diferencias muy pequeñas, pero me parece que son muy interesantes. La primera diferencia, las frases con las palabras nunca y nadie. En español no se puede decir doble negación antes del verbo, pero en ruso es necesario. Por ejemplo, nunca he estado en Rusia. En ruso eso se traduce ya никогда, nie, был Brasil. Y las frases con la palabra nadie por el mismo principio. Y ahora la diferencia número 2. El uso de las palabras mucho y demasiado. En el español no se puede decir demasiado mucho, pero en el ruso se puede. Eso se traduce en ruso, слишком много. Por ejemplo, hoy había demasiada gente en la calle. En ruso se traduce eso, сегодня en la улице было слишком много людей. Y no se puede utilizar la palabra слишком en ruso con algún sustantivo sin otras palabras entre ellos. Por ejemplo, no se puede decir слишком knick. Se puede decir слишком много knick. Por eso la palabra слишком se utiliza con adverbios, con adjetivos, слишком большой, слишком маленький, слишком жарко, слишком холодно, etc. La diferencia número 3. El verbo знать. En el español existen dos verbos. Conocer, saber. Pero en el ruso es lo mismo. Por ejemplo, ya знаю эту песню. En el ruso utilizamos esta frase. En el significado, me suena esta canción. Y en el significado, yo sé esta canción de memoria. La siguiente particularidad del ruso es el verbo есть. En el significado, yo quiero есть, tengo comer. Y en el significado, me suena esta canción. Tengo algo. Por ejemplo, tengo una vaca. Me suena esta canción. Me suena esta canción. La siguiente diferencia es el verbo заниматься. También lo utilizamos en dos significados. A qué te dedicas. A qué te dedicas. A qué te занимаешь. A qué te trabajas. y en el significado ¿Qué tú pasas todo el día de hoy? ¿Cem tú занимаешься сегодня весь день? La siguiente diferencia es el verbo oler. Existen en ruso dos verbos pachнуть y, por ejemplo, мне нравится nüchar цветы. No. Мне нравится, как pachan цветы. Y terminando, yo quisiera decir que en cada lengua existen muy bonitas palabras. Me ha venido a la mente en español la palabra luz hérnaga. Y también me gusta mucho en ruso la palabra boja károka. Mariquita. Y yo quisiera terminar este video con una frase en ruso «Dorogu asilid idushi». Camino se hace al andar. Y para hoy eso es todo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!